De Granada Casa Blanca Entendí mi fantasía Una guitarra bonita no canta Canta vida dulcita De Granada Casa Blanca Tú me bailas en la plata Con tus ojos negros chiquita Y contigo me enamorada Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Como tú Como tú Como tú ¿Qué es el salamita? ¿Qué es el salamita del consumidor? Ahora tengo que hacer ¿Qué es el salamita? El salamita del consumidor Masha'Allah 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 Masha'Allah